Hoy, 30 de abril, nuestra felicitación a todas las niñas, a todos los niños, más en estos momentos que ellos han estado también ayudando, portándose bien, estudiando a distancia. Mientras los papás están cuidándose y cuidándolos en las casas, ellos han ayudado mucho porque han tenido paciencia. Entonces, nuestra más sincera felicitación a las niñas, a los niños. Hoy voy a grabar un mensaje con Beatriz, mi esposa, dirigido a las niñas y a los niños de México.